Saludamos a quienes se encuentran en sintonía de la señal de BPI TV. En este momento nos encontramos en la estación de servicio Piedritas Blanca, ubicada en la vía a la parroquia Payara, en el estado portugués. Vamos a conversar con las personas que se encuentran desde hace más de una semana aquí en Cola, esperando por la distribución de combustible. Ellos hoy han trancado la vía. Vamos a conversar su nombre, por favor. William Romero. Cuéntame, señor William. Mira, ya la problemática, bueno, se ha ido por todos ustedes. Ahorita tenemos 14 días en esta situación. El Capitán Campos, la primera vez que surtieron gasolina en esta estación de servicio, se hizo una lista porque a la semana siguiente se iba a empezar a surtir gasolina nuevamente. Y ya de eso van alrededor de lo que ha dicho inicialmente, 14 días. Y no se nos ha dado respuesta. Nosotros lo que estamos pidiendo es una respuesta a esto. O sea, entendemos y sabemos la situación que está pasando el país con el tema de la gasolina. Pero también entendemos que a las demás estaciones de servicio le ha llegado dos, tres y cuatro veces y a esta estación de servicio no le ha llegado combustible. Lo que estamos solicitando es que se nos dé esa respuesta. Porque aquí hay profesionales, trabajadores, personas de tercera edad, funcionarios, esperando. Estamos toditos en la parte de adentro de donde la empresa Copos y la empresa Sintra Portuguesa sin presentar ningún problema. Pero ya a esta hora no se nos ha dado respuesta de nada. Y cada vez que se solicita algo, nos dicen mañana llega, mañana llega y no ha llegado. Entonces nosotros lo que realmente solicitamos es una respuesta y que se nos respete en función de nuestro tiempo. Porque aquí pasamos el día con la lluvia, con el sol y pasamos la noche, pero no se nos da ninguna respuesta. Nosotros sabemos cuál es la problemática de la gasolina y nosotros no la podemos resolver. Pero sí tenemos que hay personas que son las que tienen en sus manos la responsabilidad de dar una respuesta a esto. ¿Y cuál es la respuesta que pedimos? Así como están llegando a las otras estaciones de servicio, esta es una estación de servicio que fue priorizada. Por lo tanto, tiene que dárselo una respuesta. Nosotros hicimos la cola en lo que era el laxo de flexibilización por el tema de la pandemia. Ya vamos para dos semanas donde estamos fuera de la flexibilización y no se nos ha dado respuesta. Entendemos cuál es la situación que está viviendo ahorita el estado portuguesa en el auge y el aumento de los problemas de COVID. Y esta situación que te da, tú te puedes dar cuenta que no podemos mantener físicamente la distancia que exige. El tema por la salud, etcétera, etcétera. Y estamos viviendo esto. Entonces, lo que queremos es que esas personas, las personas que nos pueden dar respuesta y nos den esa solución. Por eso hemos tenido que llegar a este último, como dice, último recurso de hacerlo. Porque queremos una respuesta. Y cada vez que se nos llegue lo que se nos dice, mañana viene, pasó mañana viene, después de venir, no sabemos cuándo viene. Entonces, yo creo que es una falta de respeto jugar con nuestro tiempo de esa forma. Porque aquí hay familias, aquí hay gente que se desgasta, aquí hay sector productivo, personas que están perdiendo sus recursos de trabajo y todo por estar aquí en una cola. Y aquí la gente no viene para estar guarimbiando ni vendiendo combustible. Aquí la gente viene a surtir gasolina porque necesita para realizar sus actividades laborales. Solamente eso es lo que se está pidiendo. Ok, muchísimas gracias. Vamos a conversar con otra de las personas que se quedan, que se encuentran aquí en medio de la protesta que ellos mantienen el día de hoy. Nos contaba usted fuera de cámara que presenta ciertas patologías y durante todo este tiempo, más de 10 días, ha permanecido aquí por la necesidad del combustible. ¿Su nombre, por favor? Larry Suárez, sí, mi amor. Yo tengo patologías como el reumatismo, fiebre lumbálgica. Entonces, no puede ser que nosotros duremos 14, 15 días aquí haciendo una cola. Sabemos la grave situación que hay sobre la gasolina, ¿verdad? Pero también, ¿cómo es posible que el gobierno nos diga que Caracas es primero, verdad? Si Caracas es primero, nosotros también somos prioridad porque en este estado se mantiene todo el país de Venezuela. Porque aquí se produce la comida para todo el país. Aquí hay productores que pasan 10 hasta 15 días también haciendo cola para surtir su gasolina porque necesitan ir a sus fincas. Entonces, ¿cómo es posible que digan que Caracas es prioridad? Nosotros también somos prioridad porque somos los que producimos la alimentación para todo el país. Aquí hay personas con enfermedades graves, con cáncer, con bastantes patologías graves y estamos aquí llevando sol y agua. No es justo que pasemos esto. Queremos una respuesta contundente, por favor, que nos solucione la situación que tenemos aquí en esta cola. Ok, cuéntanos, ¿cuántos vehículos hay en espera de combustible? Bueno, 355. Porque ya se juntaron dos colas, ¿verdad? Y cada cola es de 180 carros, ¿verdad? Pero hay personas que en verdad, concha, van a su casa a bañarse, a cambiarse, porque no pueden pasar todo el día. Que nosotros tenemos nuestras necesidades de ir a un baño y no podemos hacer en la calle. Esas son cosas que el gobierno debería de tomar en cuenta y no tener a tanta gente metida en una cola todo el día y más con la situación del COVID, por favor. Denos una respuesta contundente a todas las personas que estamos aquí. Y esta es una vía agrícola donde estamos. Deberían de tener más respuestas contundentes. Ok, ¿desde qué hora están ustedes aquí en esta concentración o en esta protesta? Desde esta mañana temprano empezó la concentración, porque necesitábamos hacernos sentir, porque ya tenemos demasiados días. Entonces, bueno, que el comandante o el coronel del puesto rural que está aquí en Payara deberían de darnos una respuesta. Que por favor que se acerquen aquí y hablen con todos nosotros. Ok, muchísimas gracias. 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 Con esta información nos despedimos invitándoles a que sigan en sintonía de nuestra señal. Les reportó María Ángel Moro Colmenares.